Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre un tema muy particular y también importante que compete especialmente a Chile y Argentina y va a ser un cambio de paradigma que se está dando especialmente en el turismo debido obviamente a todo lo que está sucediendo en el mundo, pero específicamente debido a la crisis que se está viviendo en Argentina. El mega devaluación, el cepo y todos los problemas económicos que están viviendo los argentinos, se está invirtiendo los papeles en el caso del turismo. Como todos recordarán, antes de todo este tema de la cuarentena, era común ver en las noticias o escuchar historias de cantidades gigantescas de argentinos yendo a comprar a Chile. Pero en cuanto ambos países empiezan a liberar sus fronteras, va a haber un cambio de paradigma y va a empezar a ocurrir lo contrario, chilenos viajando a Argentina. Ya que a día de hoy, como voy a estar explicando en el video que eso se va a tratar, viajar y comprar prácticamente cualquier cosa es mucho más barato al cambio de hoy en Argentina que en Chile, cosa contraria a lo que sucedió durante muchos años anteriores. Así que bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, hoy al cambio del día, si uno compara por ejemplo los precios de lo que podría salir un pasaje, un hotel, un restaurante, un supermercado, lo que uno quiera que obviamente necesite para un viaje, está notablemente más barato en Argentina versus en Chile. Pero además, si hablamos de los celulares, los televisores, computadoras, cualquier producto de tecnología o incluso la ropa, prácticamente lo que ustedes quieran, también está y todavía a una diferencia mayor, más barato a día de hoy en Argentina que en Chile. Y esto obviamente se debe a todos los problemas económicos que se han generado en Argentina, por ejemplo una inflación galopante, que no existan precios debido a los descalabros económicos, que las empresas desesperadamente con tal de vender los últimos remanentes de stock estén largándolos al precio que sea. Y por eso vamos a estar viendo que de hecho en este video quiero analizar incluso una compra de un producto que voy a estar haciendo para que vean cómo realmente la diferencia es impresionante. Está todo más barato en Argentina que en Chile, contrario a lo que sucedió durante tantos años. No solo eso, sino que en un video que hice hace muy pocos días, ustedes podrían llegar a constatar esta gran diferencia, por lo menos en cosas como por ejemplo un supermercado o un alquiler. Incluso hasta comparé la compra de un iPhone, ya que mostraba que podía comprar una persona con un sueldo mínimo en Argentina versus en Chile. Y si bien con un sueldo mínimo en Chile se podían comprar muchas más cosas, si hacíamos el cambio al dólar del día entre ambos países, se iban a dar cuenta que en realidad las cosas en Argentina estaban muchísimo más baratas, todas las que analicé. Y esta situación es tan extraña que no afecta solamente a los productos nacionales, como podría ser ir a un restaurante a comer una carne, que va a ser muchísimo más barato en Argentina que en Chile, sino que incluso productos importados, como hemos estado viendo, celulares o productos de incluso alta gama que están mucho más baratos en Argentina que en Chile, cosa que antes no sucedía, era al revés. Pero esto ha llegado a un extremo tan grande que incluso comprar cosas en Argentina a día de hoy, en prácticamente la mayoría de los productos, está más barata que incluso en sus países de origen. Estamos hablando de productos de Estados Unidos o de China. Llegando incluso a estar más barato la mayoría de los productos, por ejemplo, de tecnología en Argentina que en Amazon. Todo esto por la mega devaluación que ha habido del dólar. Sumado a que encima en Argentina, por ejemplo, se ofrecen cuotas sin interés, que de hecho voy a estar, como les decía, haciendo una compra de un celular en 18 cuotas, a un precio más barato que en Amazon. Y que encima, si tenemos en cuenta la devaluación que hay, cuando termine pagando la cuota número 18, seguramente valga monedas para el precio de cambio de ese momento. Imagínense lo que va a valer el peso en más o menos un año y medio. Bueno, y como les mencionaba, por ejemplo, para que tengan una noción, acá estoy en el shop oficial de Samsung, y podemos ver cómo el último celular que ha salido, que es el S20 Plus, hay otros modelos igual, pero bueno, es el considerado el último, ofrece 18 cuotas sin interés y está en 92.000 pesos argentinos. En dólares serían 613 dólares y en pesos chilenos, por lo menos al cambio de hoy, 481.000 pesos. Hice la compra porque necesitaba cambiar el celular, me venía bien en 18 cuotas y estaría pagando, por lo menos, si hablamos en pesos chilenos, cuotas de 26.722 pesos. No solamente el celular es extremadamente barato, como les decía, y esto aplica prácticamente a cualquier otro producto de tecnología, informática, lo que sea, sino que además pagarlo en cuotas es una locura, o sea, hace que sea totalmente lo menos conveniente del mundo ir a comprar a Chile si uno lo puede pagar en el país, en cuotas, con garantía y a un menor precio. Bien, llegamos a una tienda como Falabella está y en oferta, 800.000 pesos, realmente es una locura la diferencia, por eso les digo, es impresionante cómo han cambiado los precios por todas estas devaluaciones que se han vivido en el país. O sea, un argentino tiene que pagar más o menos un 70% más para comprar el mismo producto en Chile, sin garantía y sin cuotas. Y sacando la garantía y las cuotas, que es algo a lo cual tendría acceso, obviamente, alguien de Argentina, si va un brasileño, por ejemplo, a comprar, va también preferir pagar lo menos en Argentina que en Chile. Miren el descalabro en la economía, que de hecho, en Samsung, la tienda oficial de Amazon, está 998 dólares, 1000 dólares, y en Argentina 600, 600 y algo. No tiene realmente lógica. Si hablamos netamente en dólares, en Chile está más o menos 1020 dólares, en Estados Unidos casi 1000, y en Argentina 600 y algo. Bueno, es un disparate. Pero bueno, es lo que se está viviendo en la economía. Y si esto, como decía antes, lo analizamos desde el punto de vista de un turista que quiere viajar para comprar estos productos, ya dejó de ser opción Chile. Por eso creo que va a haber un cambio de paradigma muy, muy grande, porque más allá de que muchos turistas fueran a Chile por sus hermosas bellezas naturales, que de eso he hablado en diferentes videos, un enorme porcentaje, sin lugar a dudas, ha viajado por tours de compras. De hecho, se han organizado hasta viajes prearmados, en los cuales la única intención era, por ejemplo, no sé, ir a Santiago, al Costanera Center, a comprar tecnología, ropa, y después dedicarle, no sé, la otra mitad del día a recorrer un poco. Pero la finalidad era las compras. Y como estamos viendo, por lo menos para el turismo de Argentina, y como están analizando otros países, va a dejar de ser algo que realmente interese. No va a haber ninguna diferencia, al contrario, va a ser más caro. Y por eso, países, por ejemplo, como Brasil, van a generar un gran problema también en Chile, porque Chile no solamente va a estar perdiendo el turismo de Argentina, sino que, no se olviden que Brasil tiene mucha más accesibilidad para ingresar a Argentina, le queda mucho más cerca, va a ser mucho más barato, y si encima ahora hay precios que son mucho menores que los de Chile, también el que es actualmente el segundo mayor país que envía turistas a Chile, que es Brasil, seguido por Argentina, o sea, los dos más grandes, van a dejar de viajar a Chile. Y esto va a traer, obviamente, una repercusión económica muy, muy grande. Pero, de todas maneras, igual al final del video, voy a estar hablando también de cuáles son las medidas que podrían tomarse en Chile, que me parece que pueden ser interesantes, para que esto, obviamente, se reduzca y no sea tan brutal el impacto sobre la economía. De hecho, estuve investigando en algunos foros de Brasil, y mencionaba mucha gente, muchos brasileños, cómo se estaban replanteando las organizaciones que tenían referentes a viajes de turismo hacia Chile, y estaban planteándose empezar a hacerlo hacia Argentina. Obviamente, cuando todo se empiece a normalizar y a levantar la cuarentena. Y como decía antes, esto es muy preocupante, si tenemos en cuenta que, justamente, Chile, el gran turismo que recibe, los números uno y dos son Argentina y Brasil, respectivamente. Así que, sin lugar a dudas, creo que este cambio de paradigma va a dejar atrás esta imagen de las largas filas en la frontera, de gente que viajaba, por ejemplo, de Mendoza hacia Santiago, la gran cantidad de venta de vuelos por periodos muy cortos, por ejemplo, un fin de semana para ir a comprar a Chile. Sin lugar a dudas, esto me parece que se acabó. Va a haber una reestructuración, y me parece que va a también depender de qué tan bien el gobierno, el Ministerio de Turismo, se enfrenta a esta situación, que es algo que, justamente, por ejemplo, hemos visto en Uruguay, que también voy a hablar de esto, cuando tenga que hablar, por ejemplo, de cómo son las medidas que sí se podrían tomar para que se aplaque esta gran diferencia de precios y esta huida de turistas. Y, además, a este cambio de 180 grados, que va a ser realmente impactante, hay que sumarle que la gente que también solía viajar a Chile por esta diferencia de precios, ya hoy en día se encuentra en una situación muy complicada por todo el descalabro económico que se está viviendo. Va a ser capaz imposible que este año mucha gente se tome vacaciones, así que ni hablar de ir a Chile, con suerte se quedará en Argentina. Obviamente, pensando en positivo, de que de acá a que empiecen las vacaciones, baje la cuarentena, se empiecen a normalizar los casos, porque si no, estamos hablando de realmente algo que va a arrasar con el turismo. Porque si sigue la situación actual en Argentina, no solo se va a perder, por lo menos de parte de Chile, por ejemplo, el país número uno de turistas, sino que además va a quedar en cero, o sea, no va a haber un decrecimiento, va a ser prácticamente cero, lo cual va a ser brutal para la economía. Y entonces, como les mencionaba, sacando el estímulo de comprar barato, que por lo menos si hablamos de un argentino o un brasileño que viajaban a Chile, ya no es opción, va a comer mucho más viajar a Argentina para comprar. También si hablamos netamente de los argentinos, hay, para todos los que no sepan, trabas en las compras en dólares. Si uno paga con una tarjeta de crédito, va a ser un gran problema, además de que va a tener que pagar un precio astronómico por el dólar. Estoy hablando de los argentinos que quieran, por ejemplo, comprar en Chile. Incluso hay trabas para comprar dólares en efectivo. El límite es 200 dólares, con esto realmente no se puede pagar nada. Así que la gente va a tener que recurrir al dólar blue, que es el dólar que no es oficial, aunque en realidad habría que considerarlo como el oficial, que es más alto. Y con esto va a ser que la gente que quiera viajar a Chile, hipotéticamente, va a tener todavía precios más altos que lo que podría llegar a comprar en el país de origen, que sería en este caso Argentina. También a esto hay que sumarle la cantidad mínima que va a haber de vuelos. No solamente ahora, que está prácticamente todo parado, sino que además hemos visto, que lo mencioné en videos anteriores, como ha habido un éxodo de empresas, y esto justamente a una de las que más le ha pegado ha sido a las aerolíneas. Prácticamente debe quedar una, dos o capaz tres aerolíneas en el país, habiendo muchísimas empresas que tuvieron que tomar la decisión de irse, entre ellas por ejemplo la TAM. Entonces, sin lugar a dudas, va a haber una caída histórica en el turismo en Chile. No hay que olvidarse que mucha gente a veces también viajaba con promociones de aerolíneas. Ahora, como mencionaba, si no va a haber aerolíneas, los precios van a tender al alza, y esto va a hacer que no sea tan conveniente. Al no haber competencia, tampoco van a haber grandes promociones. Justamente el gobierno argentino lo que más quiere es que la gente no salga del país, incluso hasta hablar de algo bastante complejo, que es el tema de los pasaportes. Que bueno, si bien en Chile no aplicaría, sí es verdad que a otros países va a aplicar. Y esto se debe a que el gobierno argentino realmente no quiere que haya una fuga de dólares, no quiere que la gente argentina se vaya a otros países. Entonces van a hacer hasta lo imposible para que la gente le cueste viajar, y obviamente para hacer que el precio esté tan barato que otros países prefieran venir acá. Y además, si hablamos del tema de Chile, también no hay que olvidarse que fue brutalmente golpeado el país con el tema del turismo debido al año pasado a la crisis social que hubo, que llegó a disminuir en más de un 40% del turismo que se solía tener. O sea que ya es un mercado que viene extremadamente golpeado, y este año va a ser infinitamente mayor el golpe que va a recibir referente al año pasado. Obviamente esto lo aclaro solamente por las dudas, no estoy fomentando el turismo de un país u otro, no es la idea del video, solamente estoy mostrando las consecuencias de lo que está sucediendo por las políticas y la economía que han tomado ambos países. Que de hecho, como mencionaba también, me parece interesante que sí hay opciones que podría llegar a tomar Chile, que las voy a mencionar al final, pero bueno, esto va a depender después de qué es lo que decida obviamente el Ministerio de Turismo, qué es lo que decidan las políticas que se toman en el país, que si no son las correctas, lo más probable es que lo que yo estoy hablando sea todavía mucho peor. Y esto ha tenido tanta repercusión que de hecho hoy, a día de hoy, o sea el momento que estoy haciendo este video, es la segunda nota más leída del diario más leído de Chile, de Emol, el Mercurio. Y como vemos en esta nota dice, super cepo al dólar en Argentina, el impacto que podrían tener en Chile las nuevas restricciones cambiarias. Y se nota justamente cómo está narrada esta historia, que hay un miedo, hay un temor por la incertidumbre que podría generar esto, y obviamente por la repercusión económica brutal, de que se pierda a los mayores turistas que ha tenido el país históricamente. Y acá dice lo siguiente, expertos advierten que esto puede traducirse en un golpe al ya resentido turismo nacional, que como mencionaba antes, o sea, no solo está resentido por la cuarentena, sino que por la crisis social del año pasado, trabas en las exportaciones hacia ese país, y más dificultades para las empresas con capital chileno que operan allí, refiriéndose obviamente a Argentina. Y acá en esta nota menciona obviamente primero el tema de Argentina, de la situación que se está viviendo, como les mencionaba antes, que el gobierno está desincentivando la compra de dólares, y esto obviamente repercute en una persona que después quiera viajar, por ejemplo en este caso particular del video, a Chile, a hacer compras. Le va a costar muchísimo más, no solo hacerse de esos dólares, sino que usarlo. Si por ejemplo quieren usar una tarjeta de crédito. Y acá explica muy bien, resumidamente, la situación y el temor que hay en Chile. Desde Chile, en tanto, miran con atención estas restricciones, que en la práctica funcionan como un impuesto a la compra de dólares, lo que puede traducirse en un nuevo golpe al turismo nacional, que ya se encuentra en el suelo por la pandemia, trabas para los exportadores que vayan a Argentina como destino, y más dificultades a las empresas con capital chileno que operan en el vecino país. Y acá hablan, por ejemplo, desde la perspectiva local, y el director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, dice lo siguiente, Nos afecta la industria del turismo sin duda. Se le hace muy caro a los argentinos salir de Argentina, y ahora, con este tipo de cambio alto, también nuestra moneda se hace cara. Entonces, para un argentino, venir para acá sale carísimo. Y algo que agrego, además de esto, que también para un chileno le sale muy barato ir a Argentina. Incluso acá en esta nota dice que el turista argentino representa alrededor del 50% de los extranjeros que visitan el país. O sea que si hablamos netamente del tema del turismo, el golpe que va a recibir Chile debido a los turistas argentinos es brutal. Y esto no hay que olvidarse que también habría que sumarle otros países, especialmente Brasil, que es el segundo. Y en esta misma nota, el presidente de la Asociación de Hoteleros de Chile menciona que esta situación es muy delicada, y más aún teniendo en cuenta que estamos a punto de que empiecen las vacaciones. Es el momento en el que han estado esperando durante meses para poder volver a trabajar. Y esto que está sucediendo con los turistas de Argentina es realmente un golpe muy, muy duro. Y una de las primeras posibles soluciones, que después igual voy a estar mencionando algunas más, justamente la tiene este experto que está encargado, obviamente, del tema hotelero. Y dice, ya que el Estado argentino está poniendo trabas para que no salgan dólares, bueno, démosle facilidades para poder recibir sus pesos. Que esto, obviamente, tendría, de todas maneras, si bien es una buena opción, un riesgo enorme. Hemos visto en países, por ejemplo, como Uruguay, en donde el peso prácticamente no tiene ni siquiera una cotización. De hecho, he visto fotos en las cuales muestra que la cotización del día del peso, si uno quiere pagar con pesos argentinos, es cero. Directamente no los toman. Entonces, obviamente, si bien puede ser una solución, también es una solución de un riesgo extremadamente alto. Un argentino que pague, por ejemplo, un hotel en pesos argentinos en Chile, que eso puede significar que la persona que lo recibió, por no cambiar capaz ese mismo día el dinero y esperar a un día siguiente, se pueda comer una súper devaluación, que acá son tan comunes, y haría que realmente pierda una gran cantidad del valor que recibió de este turista. Capaz hasta perdiendo dinero. Pero eso no quita de que, si se analiza de una buena manera, si se analiza con una buena estrategia en conjunto, puede ser una de las primeras opciones para recaptar todos estos turistas que se van a estar perdiendo. Y además esto es algo muy delicado, porque justamente con el turismo argentino, no hay que olvidarse que una de las fronteras más grandes del mundo está entre Chile y Argentina, justamente. No estamos hablando acá entre turistas de Argentina, por ejemplo, de Buenos Aires, contra los de Santiago. Estamos hablando de todo el país. Hay zonas, por ejemplo, en el sur, en la cual tienen más contacto Argentina con Chile, que Argentina con otra ciudad, lo mismo Chile con otra ciudad, porque hay distancias enormes, y capaz hay ciudades que son casi fronterizas, y entonces tienen un gran comercio. Y esto va a afectar muchísimo. Y sin lugar a dudas, obviamente esto es algo que no se esperaba de parte de Chile, pero sí es sabido que Argentina en el tema turístico es una inversión de alto riesgo. Para Chile, por ejemplo, un empresario que deseara poner un hotel o algo por el estilo, sabía que si se enfocaba en el tema turístico, la mayor cantidad de gente que iba a viajar eran argentinos, entonces era una inversión de alto riesgo. Y según lo que estuve investigando, esto es algo que se viene ya previendo hace bastantes años. Obviamente nunca nadie se imaginó que se iba a acelerar de esta manera por el tema del coronavirus, pero es sabido que, de hecho, si Argentina tuviera otra economía, el comercio con Chile sería mucho mayor, y obviamente haría crecer muchísimo más la economía incluso chilena, debido a toda la cantidad de comercio que se está perdiendo por todas las crisis constantes de Argentina. Y bueno, yendo a las opciones que podría tener el país, para que obviamente esto no impacte de la peor manera, tenemos por ejemplo acá una noticia del Mostrador, esto es de hace unos meses, que fue la campaña que, bueno, prácticamente se perdió de este año, que dice, el 2020 me bajo un 20, busca incentivar a los turistas argentinos a visitar Chile este verano. Y de hecho, en ese momento se preveía, que estamos hablando de enero, una caída de un 37% del turismo, todo debido obviamente a la crisis social que se vivió en Chile. De hecho, cuando hablaba de esta noticia decía lo siguiente, tiene como objetivo reimpulsar la actividad turística en el país, tras la fuerte caída que ha registrado el sector desde el estallido del 18 de octubre pasado, con cancelaciones de reservas que en algunos casos llegaron al 50%, cierres de empresas, pérdidas de cerca de 40.000 puestos de trabajo, y perjuicios millonarios. Así que, una medida como esta, en la que, por ejemplo, se baje algún porcentaje, se bajen los impuestos, pongámosle que la gente que compre, por ejemplo, argentinos, brasileños, o de ciertos países selectos que compre en Chile algún producto, se le descuente el IVA, ahí empezaríamos a estar viendo alguna diferencia notoria frente a lo que se paga en Argentina versus lo que se paga en Chile. Otra opción que sería interesante también, que justamente la vi a principio de año que estuve en Uruguay, también repercusión del turismo de argentinos que viajaban en Uruguay, el tipo de cambio, todos los problemas, el gobierno decidió optar por ofrecer una tarjeta, la cual uno la podía pagar en pesos, entonces hacía realmente interesante poder comprar en Uruguay y viajar. Esto es algo que claramente se podría implementar en Chile, que podría ser algo como lo que mencionaba antes este experto en hotelería, de ofrecer, obviamente, pagos en pesos argentinos. Obviamente, todas estas opciones traen un riesgo enorme, Argentina no es un país en el cual uno puede decir que el peso va a valer un monto X durante más de 24 horas, incluso a veces en un mismo día las diferencias de precios son tan altas que uno no sabe qué hacer, pero por lo menos sería una posible opción a futuro. Pero bueno, me gustaría saber su opinión, los que sean de Argentina, obviamente cuáles son sus intenciones de viajar, qué es lo que creen referente al turismo, a los precios, los que sean de Chile, cuál es su opinión referente también a este tema económico y cómo creen que va a impactar en el país, y todo lo que quieran dejar referente a este tema en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, esto es Mate con Montes. Hasta la próxima. Chau.